Pablo Linzwein, del Instituto de Negociación, aquí en Estados Unidos, y fíjense esta revista, Harvard Business Review, que hay un artículo que habla, Emotions and the Art of Negotiation, excelente, excelente artículo, es de Alison Wood Brooks, ella nos presenta cuatro ideas claves para toda negociación, y veamos, voy a dar un resumen, les voy a comentar las partes más importantes para ayudarlos a negociar, bueno, una es la ansiedad conduce a malos resultados, la otra es la ira, habla de la ira, es una espada de doble filo, también habla de la decepción, no es cierto, como podemos, como debemos canalizar la decepción para obtener resultados satisfactorios, y también habla de la emoción, no siempre es algo bueno, no es cierto, la emoción, bueno, como utilizarla, vamos a ver, vamos a charlar dos puntos, y más que todo, quiero hacer hincapié en qué podemos sacar de este artículo, qué podemos aprender, es brillante, voy a poner el link para que lo compren, no es cierto, el que lo quiera comprar, voy a poner el link, vale la pena tener este artículo, no, bueno, empecemos, lo primero, no es cierto, uno de los puntos, una de las ideas que más me gustan, es cuando ella habla de la ansiedad, no es cierto, que conduce a malos resultados, porque dice que la ansiedad, no es cierto, nos lleva a malos resultados, y la única forma de trabajar es prepararnos, practicar, ensayar, por eso se acuerdan, ustedes vieron, bajen la hoja nuestra del instituto de negociación de cómo prepararse, bajen esa hojita para prepararse, voy a poner el link acá abajo, son 10 preguntas simples para prepararse, porque cuando es algo nuevo, es algo novedoso, nos pone nervioso, entonces tenemos que evitar eso, otra forma de evitar esta ansiedad, no es cierto, es pidiéndolo a un asparto que te represente, si es un, si es algo muy importante, nos pasa acá, este, todas las semanas, no voy a decir el diario, pero todas las semanas, tenemos gente que nos pide que los representemos, que hablemos, que llamemos, para qué, para que no se vean afeitados por la ansiedad, determinar el acuerdo, a la ansiedad, hay muchas emociones que juegan, si vos aprendes a manejar, nos muestra, aprendes a manejar tu ansiedad, vas a tener un 12% más atractivo tus resultados, o sea que la gente que no sabe manejar la ansiedad, es cierto, que se deja llevar por esta ansiedad, obtiene el 12% menos resultados financieros atractivos en la negociación, por ello, les encargo a que, a que vean, que piensen cómo están manejando la ansiedad, no es cierto, la ansiedad es una respuesta a un estímulo novedoso, nos habla, nos lo explica muy bien, y cuando, cuando hay algo que no es familiar con nosotros, es cuando menos incómodo estamos, y entonces cuanto más ansioso nos ponemos, y la pregunta es, pero bueno, pero obviamente que cuando vaya a una negociación, va a ser todo nuevo, no necesariamente, está la forma de practicar, está la forma de generar guiones, en mi libro lo preparo, lo explico todo, cómo hago con nuestros clientes, cómo hacemos los guiones, cómo nos preparamos, ustedes tienen la hojita, pueden bajar acá, los 12, las 10 preguntas que les va a ayudar para prepararse, pero los guiones, cómo preparar, cómo redactar, está todo en el libro, donde explico los secretos de estos últimos 20 años de cómo hacer, el ensayo, el ensayo, ahora lo están descubriendo, en el 2018, lo que venimos haciendo hace mucho, porque, y lo hacíamos para mejorar nuestra negociación, pero ahora nos damos cuenta, por qué es eso, porque maneja la ansiedad, y uno de los principales beneficios, es estar cómodo, para obtener ese acuerdo, y cómo llegamos a estar cómodos, lo hablo siempre con nuestros clientes, por eso me interesó muchísimo comentarles este artículo, no dejen de verlo, voy a poner el link para que lo compren, y es que a través de la práctica con nuestros clientes, lo que logramos es una rutina, esa rutina que se empiezan a ponerse cómodos en los conceptos en los que estamos estudiando, y eso los hace negociar muchísimo, muchísimo mejor, yo cuando leí el artículo, cierto, hace dos años, y veía que decía del 12%, yo discutiría eso, no, es del 2015, perdón, 2015, yo discutiría, para mí es mucho más alto, cuando uno prepara guiones, prepara, es mucho más alto los resultados que se obtienen, pero bueno, eso es la primera, la primera parte, una de las primeras ideas que quería compartir, no quiero ser tan largo, la segunda idea, son cuatro ideas, o sea, voy a compartir los dos, vean las otras, pero es largo el artículo, la ira, el enojo, no es cierto, es una espada de doble filo, ¿por qué habla de la espada de doble filo?, es brillante esto, fíjense, muchas veces hay gente que utiliza el enojo, utiliza la ira, para obtener un beneficio mejor, lo utilizan, es una forma de manipular al otro, porque vos decís, bueno, hoy, si yo no arreglo acá, esto se termina, pero cuidado, cuidado, estás dañando la confianza, cuidado, estás forzando la voluntad de la contraparte, y cuidado, lo he visto muchísimo, que a esos locos, se le va la contraparte, la contraparte se retira de la mesa, y vos no querés que te pase eso, entonces, la posibilidad de que haya un impasse es mucho más alta, si vos tenés una persona que utiliza la ira, el enojo, en la negociación, por lo general, acuérdense de esto, y fíjense ustedes si no lo están pensando, es cuando la gente piensa, lo explica muy bien, cuando la gente piensa, es como que, la negociación es el, no es el juego de la suma cero, donde si vos ganas 10, yo pierdo 10, no es cierto, y si yo gano 10, vos perdés 10, no es, se suma cero, no, muchas veces, la mayoría de las veces, las buenas negociaciones, tenemos sinergia, entonces tenemos que tratar de relajarnos en esto, pero la gente que está pensando eso, no es cierto, que es una suma cero, entonces sí se pone, sí va al conflicto, no es cierto, y la ansiedad, nosotros veíamos antes, la ansiedad hace que la persona huya, como la explicaba, pero acá, lo que estamos hablando de la ira, ahora, hace que la gente vaya a la pelea, la ira genera ese conflicto, construye ese conflicto, no lo construyen, salgan de ahí, no sean parte de ese conflicto, busquen manejar de otra forma, aunque parezca un poco manipulativo, afecta las emociones del otro, pero no entres en eso, no utilices, no formes parte, si está con ira, no vayas con ira, deja que se descargue la contraparte, no, deja que si te atacan personalmente, deja que te lo ataquen, decirle, ah, mira, a ver, ¿y por qué lo ves vos? Nunca tomes un ataque personal como un ataque personal, tómalo como un ataque al problema, y así parezcas tonto, te puedo asegurar que el otro no se va a dar cuenta, lo hemos hecho miles, miles de veces, porque Estados Unidos, por lo general, la gente es bastante competitiva, y la parte competitiva genera una gran porción de agresividad, y entonces ahí es donde, cuando vos tenés esa gente, ¿no es cierto?, es que lo mejor que vos podés hacer es ignorar que es personal, y reenfocar, porque es un 50 y 50, el foco de la negociación va a estar en el 50% de él, 50 y 50% tuyo, entonces si vos no lo tomas como un insulto, como una amenaza, como un ataque personal, el otro, y se va a cansar, se va a cansar, decir, ah, bueno, no, no, no se da cuenta que lo estoy insultando, pero bueno, vamos al punto, te van a decir así, y te digo, te lo puedo asegurar, así es lo que pasa, las emociones son un elemento imprescindible de saber controlarlas, ¿por qué?, ¿por qué?, porque Daniel Kahneman, no lo dice en el artículo, pero se los digo, Daniel Kahneman descubrió, y que fue el premio Nobel, él descubre que somos irracionales al tomar decisiones, viste que todos, viste que yo te digo, bueno, tomar una decisión, viste que todos nos creemos que somos racionales, viste que siempre, pero la verdad es que no, es que no somos racionales, irracionales, somos irracionales, tomamos lo que no más nos gusta, lo que nos hace sentir mejor, lo que nos hace sentir, escuchaste, lo que me hace sentir, mis emociones, y después buscamos, escucha esto, después buscamos características racionales para justificar nuestra decisión, entonces, te das cuenta por qué hoy en día, tenés que ver este vídeo, y tenés que aprender, suscríbete, hay más vídeos sobre la inteligencia emocional, suscríbete a nuestro canal, y mira a los otros, porque te van a, te van a dar tips, te van a ayudar a entender, y a, y a no ser víctima, porque muchas veces, el otro va a forzar tus emociones, hay, hay muchas estrategias de cómo forzar la emoción del otro, que no las doy acá, porque parecen medio manipulativas, pero ya las vamos a dar, este, pero genera eso, ayuda a la parte, suscríbete, para que cuando estén, vas a estar, vas a, esa, esa tensión que le puedes poner al otro, para que las emociones salgan a flote, y muchas veces, es lo que, es lo que genera, si se da o no se da el acuerdo, antes, hace 20 años, y no nos damos cuenta que, los sentimientos tienen un gran valor en la negociación, hay gente que llega a acuerdos por los sentimientos, no por otra cosa, están, este, están continuamente influyendo, y yo, antes de, antes de ir, y no se olviden, suscríbanse, escriban comentarios, les gusta esto, les parece bien, es muy elevado, no, les ayuda, y prepárense, busquen, bajen esta hoja de prepararse, ya ponen el email, únicamente, como para saber quién lo tiene, y ya está, y lo bajás, pero, por último, quiero darte esto, en el manejo de las emociones, no quiero que vos te olvides, que el lenguaje corporal, que el tono de vos, y las palabras que elijas para hablar, van a ser claves, en la negociación, repito, el lenguaje corporal tuyo, ¿no es cierto?, el tono de vos, y las palabras que utilices, ¿por qué van a ser esencial?, porque eso, es lo que la otra persona, va a estar comparando, con lo que estás diciendo, y ahí es, donde, con las emociones, no vas a poder mentir, si hay un desencaje, se van a dar cuenta, que estás tratando de fingir, tratando de mentir, y eso es, o, del otro lado, utilízalo vos, fíjate lo que te está diciendo, con el tono de vos, con el lenguaje corporal, y las palabras que ha buscado para comunicarte, Pablo Linzwein, de acá de Estados Unidos, del Instituto de Negociación, les mando un fuerte abrazo, sé que les va a servir, apliquen, no utilicen todas las estrategias, pero, a medida que vayan viendo los vídeos, no vean uno, vean varios, vean varios, que es lo que te da, te van a empezar los conceptos a cliquear, y los vas a ver una vez, y los voy a decir otra, y eso te va a ayudar en que, cuando estés en la práctica, cuando estés, que la práctica es lo único, que baja la, la, la ansiedad, y la ansiedad, bajar la ansiedad, genera mejores resultados, te va a ayudar a tener mejores resultados, Pablo Linzwein, del Instituto de Negociación, un fuerte abrazo, nos estamos viendo, muchas gracias, hasta luego, y por favor, comentarios, comentarios, preguntas, ¿qué preguntas tenés?